Hola amigos de Yo Influyo, hoy quiero hablarles de un tema que a lo mejor hemos escuchado mucho que son los derechos humanos, sin embargo a veces no sabemos exactamente qué son. Lo escuchamos en los medios de comunicación, en la escuela a veces, también en algunos con nuestros compañeros a veces también hablamos de eso, pero realmente no sabemos lo que son. Entonces quiero empezar también diciéndoles que los derechos humanos es algo que nosotros tenemos por el simple hecho de ser personas y que no es algo que alguien nos pueda llegar a poner, a quitar y decir bueno tú lo tienes o tú no, sino es algo que por la misma naturaleza del ser humano nosotros tenemos derecho. Sin embargo a veces nosotros como jóvenes en ese sentido de a veces querer comernos al mundo y querer hacer muchas cosas, creemos que tenemos la libertad de hacer todo lo que se nos ocurre, pero esto no es posible, al vivir en una sociedad nosotros tenemos ciertas reglas que debemos cumplir. Y justo esa parte de los derechos, aunque son algo que es de naturaleza, también existe una sociedad o existe al momento de vivir en comunidad alguien que nos apoya para que estos derechos sean respetados y sean también marcados en nuestra sociedad. Quiero hablar de un derecho en específico que es el derecho a la libertad de expresión. Como jóvenes a veces nos gusta manifestarnos, decirnos su opinión, pero también esto debe tener un límite, no podemos hacerlo en el momento que queramos y de la manera que nosotros queramos dañando a la otra persona. Las manifestaciones que vemos, las marchas que ahora en este tiempo han estado como muy, se han visto bastante marcadas, también a veces llegan a dañar a la otra persona, dañando a otros derechos como puede ser la libertad de tránsito, la libertad de poder tener un trabajo, porque mucha gente se queda sin trabajo a raíz de estos problemas que ocurren y una serie de derechos que se van dañando. Por eso nosotros debemos de ver, bueno, sí tengo derechos, pero también tengo que atender a los límites del derecho de la otra persona, ¿no? ¿Cómo saber esto? Pues simple y sencillamente cuando veamos que se está transgrediendo el derecho de otra persona, es que esta parte ya no es parte de mi derecho, sino que también estoy lastimando a los demás. Nosotros debemos tener conciencia de que hay cosas que tenemos por el simple hecho de ser personas, pero que también no podemos lastimar a las otras personas. Hay una línea súper delgada en este sentido y nosotros debemos de tener cuidado en no sobrepasarla. Ahora también existe otra parte que es la parte de la denuncia y que nosotros debemos ser quienes empecemos a generar esta cultura que nos ayude a que tampoco se vean lastimados los derechos de las otras personas. Informo para YoInfluyo.com, Luz Flores. ¡Gracias!